Saludos mi gente bella, saludo. Miren pasaba por aquí y me encuentro este señor vendiendo jugos naturales. La verdad que vienen muy bien porque hay un calor 37 grados, 40 grados. Miren aquí estoy yo con mi jugo de toronja, con hielito. Con hielito no, frío, pero espectacular. Este amigo tiene una mesita bien higiénica. Miren como pelan las naranjitas. Con esta maquinita las pelan. Tiene naranja, tiene toronja, tiene lima. Y aquí con esta otra máquina le saca el jugo. La parte a la mitad y pone la mitad ahí. Ahí lo puse en cámara lenta. Le hace así fuerte y le saca todo, que eso ahí no queda nada. Más o menos dos toronjas me hizo a mí. Con dos toronjas me llenó un vaso y medio. Porque te da el vaso lleno hasta arriba y luego te da medio vaso más. Especial, me encanta. Cada rato vengo aquí y me tomo un juguito de toronja, que es muy bueno para bajar los triglicéridos. Así que aquí, miren, aquí estoy yo montado en mi moto, con mi jugo, tomándome esto y después me echa otro poquito más, esperando la yapa. Se llama la yapa. Otro poquito más se llama la yapa. Miren, de toronja, de naranja, de lima, con hielito y natural. Yo el mío lo pedí natural, para que sea verdad que sí, 100%. Así que amigo, ya usted sabe, Bolivia espectacular y Riberalta la más bella. Ahí nada más, ya tú sabes.